Bueno, probablemente haya escuchado hablar de la Sevilla de Brasil, un remedio naturista que presuntamente se recomienda para reducir la obesidad en las personas, pero que tiene efectos secundarios muy riesgosos para la salud y por ese motivo autoridades sanitarias la están retirando de los mercados. Cristina Chávez habla de las medidas que se han tomado en esta frontera para atender esta recomendación federal. Como parte de una alerta sanitaria, la estamos retirando principalmente por dos aspectos. Uno de ellos es obviamente la publicidad que está utilizando para atraer el mercado, que es falsa, es decir, es engañosa, usando obviamente sus propiedades naturistas, está incautando a los usuarios diciendo que tiene un efecto de pérdida de peso inmediato, pero también lo estamos haciendo como parte de una vigilancia por los efectos secundarios que esta pastilla puede causar en personas que no están llevando un adecuado tratamiento. ¿Qué es un adecuado tratamiento? Desde el primer punto de vista siempre debe ser recomendado por un médico, debe ir equiparado obviamente con una condición de una dieta de alimentos y la otra con una cualidad de ejercicio. Entonces cuando no más hace y produce efectos maravillosos o milagrosos, como lo es pérdida de peso con el simple hecho de tomarla, puede ser un riesgo para la salud en el sentido de que mucha gente lo sustituye como un alimento. ¿En que ustedes estén haciendo esto es porque han sido detectados algunos problemas ya en la ciudad? Nosotros no tenemos ninguna queja con respecto a eso ni médicamente, pero recuérdense que nuestras acciones preventivas en materia de salud, cuando ya vienen experiencias probadas desde el sur de la República, COFEPRISA está en todo México y las alertas nos las envía con la finalidad efectivamente de prevenir enfermedades. No vamos a esperar obviamente que haya una acción letal o una acción de queja masiva o daños secundarios, cuando realmente nuestras acciones son de prevenir, retirar el producto, conminar obviamente a las personas a que no lo utilicen, siempre y cuando no sea con una medicación y una adecuada alimentación. Bueno, lo retiramos porque por su naturaleza evidentemente la fuente de compra o de puntos de venta son precisamente las tiendas naturistas, pero también hay que ser claros que mucho de este producto se vende de manera informal en las redes sociales. Entonces ahí también nosotros a través de redes sociales estamos buscando indicios que nos permitan dar con el lugar de venta. ¿Por qué? Porque nosotros formalmente este tipo de productos llegan a un mercado a través de las redes sociales, como te menciono, pero se hace más atractivo y estamos buscando ahí. Nosotros ya retiramos frascos en las tiendas naturistas, se asegura el producto y después se destruye, pero el problema está básicamente en llegar realmente donde están las fuentes de venta.